Nosotras somos Laira, somos un grupo de rap, somos cuatro mujeres y bueno usamos el rap como herramienta política aparte de poder expresar nuestras vivencias personales en él y yo soy Carmen y bueno pues eso. Pues yo soy Sara y a nivel personal soy enfermera y trabajo de eso y luego mi vida fuera de lo profesional. Pues mi grito en el feminismo desde hace muchos años, en el antifaricismo igual y ahora no salgo por el rap. Yo me llamo Sara también y trabajo como auxiliar de enfermería en una residencia con abuelillos y a eso me dedico últimamente porque no paro de trabajar así que... Lo libera. Lo libera de trabajar. Las clavistas salariales. Pero muy contenta. Yo me llamo Elvira y soy cámara de vídeo. Aunque no me dedico a eso todavía pero bueno ya se andará. Y bueno pues eso aunque no sea profesionalmente hacemos esto que nos llena artísticamente y políticamente y emocionalmente y todo. Así que en eso se ocupa nuestro tiempo. La puta empoderada que coge la metralleta. Harta de cadena se desata de su nudo. Con un tiro en la nuca para aquel que se lo aprieta. Que el machismo mata mucho más que Eta y cada bestia con su treta va buscando a qué arrimarse. Con un sucio interés una estrategia que me irrita. Por eso soy la gran hija maldita de mi madre. Estaría guay en una explicación seria pero no la he. En realidad todo esto empieza en una noche en una casa borrachillas viendo vídeos y diciendo pues esto... No tiene que ser tan difícil. Nos podemos lanzar. Nos podemos lanzar. Y nos hicimos la primera letra así en plan muy tonta. Y nada y al final empezamos a coger el gustillo. Luego coincidimos con Elvira. En una persona que le enseñamos la canción en plan mira lo que hemos hecho. Y la otra dice bueno pues yo también me escribo mis letras y mis cosas. Y ya decimos venga pues vamos a hacer lo que ahora en serio. Y así empezamos realmente. Y luego sí que empezamos a proyectarlo como algo más como una herramienta política como ha explicado Carmen. Y con una forma también de liberarnos dentro de todo lo que implica la lucha feminista. Que por un lado tiene unas cosas muy buenas pero por otro lado también conlleva una serie de cargas a veces difíciles de llevar. Y la verdad es que con el rap liberamos mucho y a mí por lo menos me sirve. Me ayuda mucho. Nos gusta tal cosa yo que sé nos juntamos y no sé aparte de pues de cantar y tal como que tiene un sentimiento más allá ¿no? De poder apoyarnos entre nosotras y poder estar juntas siempre ya tanto a nivel personal como lo usamos un poco como lo ha hecho Sara y como unirnos más. Y nos hemos conocido en el ámbito de la militancia. En el ámbito cultural mitráfico, en el ámbito cultural. Un ámbito cultural y político, del artista. Hombre, no es otra de la organización porque hace diez años el feminismo estaba ¿no? Pero por lo menos la verdad es que nosotras teníamos no pues no se llevaba dentro de nuestros círculos y ya luego sí que se tras nacimos metiendo en el feminismo a la paz ¿verdad? el grupo un año llevamos del verano del año pasado sí así un poco ya formal de no tiraron las letras y más sino pues eso empezar a darle forma y tal algo bueno ahí estamos no pertenece por lo que se adueñaron con falsa potestad las palabras se van pero el mensaje permanece en el htn por recta venta la calle el acoso sobre todo los trabajos hombre bueno yo es que además por ejemplo Sara y yo que nos dedicamos profesionalmente a un ámbito que es de cuidados y que es mayoritariamente de mujeres pues es una cosa que no pero bueno al final yo por ejemplo sí que veo como luego el trato hacia el compañero que llega enfermero o el auxiliar ya es diferente al que se nos damos entre nosotras es que se nota muy buena diferencia en nuestra vida profesional aparte de la música yo creo que un poco al final bueno ellas por ejemplo que es el tema de los cuidados pero al final todas las profesiones las mujeres nos damos con el mismo tope no y con los mismos obstáculos una y otra vez que yo creo que es pues lo que no lo que nos toca pero que lo que vivimos todas por ser mujeres y tal luego ya en la música pues ya te metes más hondo porque es un microsistema por así decirlo que está ultra masculinizado y que la parte femenina está hecha por y para el gusto de los hombres y la aprobación masculina también entonces intentar hacerte hueco y además hacerte hueco como criticando eso pues te van a poner el triple de trabas que ya de por sí una mujer entrando en la música yo personalmente y creo que hablo por las cuatro más que palabras son sentimientos ese sentimiento de seguridad de apoyarnos entre nosotras porque al fin y al cabo si no nos apoyamos entre nosotras no nos va a apoyar nadie y estar juntas en manada es súper importante pero para hacer todo 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 y no sé es que sus palabras muy sentimentales para mí yo la soledad es muy importante porque precisamente una de las cosas que el patriarcado nos inculca siempre entre mujeres compitamos nos ataquemos y nos desunamos que nunca estemos unidas porque así es como triunfa el sistema la soledad precisamente representa todo lo contrario representa la unión el respeto y sobre todo comprendernos tanto a nosotras mismas como a las demás y comprender nuestras contradicciones que a veces son lo más difícil de llevar las contradicciones de la otra las contradicciones propias pues comprenderlas y seguir trabajando evolucionando y es yo creo que el arma más potente que tenemos las mujeres para luchar pues contra la opresión que se nos ejerce por ser mujeres entonces practicar la soledad es algo que hay que aprender porque lo que tenemos aprendido es todo lo contrario entonces hay que desaprender esa competitividad ese odio y aprender la soledad y para mí pues significa eso sobre todo comprendernos respetarnos y saber ponernos en el lugar de la otra de la otra persona y más cuando al final la otra persona está sufriendo una serie de circunstancias muy similares a las tuyas lo que pasa que hay que aprender a identificar las tuyas identificarlas de la compañera pero bueno poco a poco se va consiguiendo y yo personalmente si he notado muchísimo cambio porque yo pues de adolescente y pequeña he tenido esas competitividades que hemos tenido todas y mis amigos eran mis amigas pero siempre había ahí no unas barreras entre nosotras de que quien es la más guapa y en la que más diga y en la que más lista la mejor nota saca y yo gracias a él practicando la soledad o lo que yo considero que practica la soledad ellos rompiendo muy bien esas barreras entonces ahora mis amigas no son amigas son hermanos y son hermanas de que la siento familia y que lo último que va a hacer es competir y lo último que van a aparecer dentro de mí son ese tipo de sentimientos y se aparecen los científicos trabajos para mí es eso también se conciente que es muy complicado que nos queda mucho por delante pero claro a raíz de ahí pues viene eso hermanada hermandad de todo empoderamiento sobre todo estas juntas de fe que estas juntas en grado en este mundo te sientes súper sola ese punto en que la impotencia pues se convierte en rabia en cabreo de y esto porque sabes y yo creo que eso sí que es un poco empoderamiento ese que engloba muchas más cosas no pero que nosotras con el rap hemos llegado a a conseguir que mujeres se empoderen entiéndase yo no creo que pueda haber un empoderamiento real porque entonces no harían falta organizar la revolución ni la lucha ni nada porque eso lo tendríamos que empoderarnos pero sí creo que es una herramienta para romper esa ese silencio de sumisas de estar jodidas pero callarnos y llevarlo tú puedes ser empoderarte es cabrearte y poner las cartas sobre la mesa e intentar hacer algo para resolverlo por lo menos saber que hay un problema y tener el coraje superar todas esas barreras que te dicen porque está todo súper estructurado para que no digas nada y no 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 cojas esa fuerza pues no sé que nosotras sí me mola que ayudemos a dar ese empujón sabes a que las chavalas se empoder claro eso es metal pescado gris cromo llamado lento veneno hace tiempo empleado se libran a quien esté libre de pecado de sucumbirá delicado preparado trata psicotopa que vigila el diablo a tropa belladona en el marcado pues tenemos ahora mismo vamos a sacar una maqueta si todo va bien a finales de septiembre el primero de octubre más primero más a los últimos en digipaque que conste que vamos a dejar los jugadores ahí en los cojones son los temas que ya son los primeros temas que nos hemos sacado los que hemos salido a cantar a los escenarios nuestros primeros concis y hay un poco de todo yo creo porque en este no se nos hemos jugado y hemos metido un reggaeton muy loco si vas a elegir veraniego del 2017 y parte del 2016 estamos también probando un poco género musical es nuevo no se escribió la elvira y el compañero y está siendo también el paso doble maravilloso será el trabajo también y queremos meterlo si estamos jugueteando a ver qué tan suena esto y te lo ha dicho la pregunta por la maqueta bueno ya está periodo y ahora se puede escuchar una canción quiero hacer una rumba chavalas me también bueno aparte de un mogollón de conciertos que tenemos ahora también tenemos pues previsto también grabar un videoclip pero más metido para navidades y todo ese rollo y que más tenemos y hacer muchos temas y hacer muchos temas más y seguir con esto porque no nos hemos cansado todavía y bueno pues aparte del disco la camiseta sacar camiseta más así la verdad que sí estamos nos toca todo si es que también no llevamos una camina entonces ahora bien hemos todo lo que mola todas las guiones camiseta de grupo y tú ya misma con tu oeste y tan contenta que para el serio de que para vamos ya tanto tiempo que no me hacían esa pregunta de verdad a ver la ira va del palo antirracista va del palo feminista del palo feminista del palo del palo bollero máximo claro al del palo pero 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 es que no ocurre que sí que no ocurre de eso no nos tiramos el pisto somos de barrio somos feministas también nos gusta joselito nos gusta la rumba la grega las gregas pero alasca de los 80 vale que yo diga el palo de las oprimidas de las que se ven representadas con nuestras letras y es por algo que eso que no nos tiramos el pisto que no estamos diciendo ningún cuento ni ninguna historia aquí para cantar una canción que todo lo que decimos es porque nos pasa porque le pasa a una de nuestras hermanas y yo creo que ese es el palo más claro por el que vamos que somos una manada y que la fuerza de la manada está en cada loba y que no sabemos que sí saben que no es verdad dicen que no eres buena por tu cistera te lo tienes que callar porque eres peritorial madre mía empezamos de nuevo vale lagar es que os lo he visto abrir una ventana tulia no es que Qingda no madre mía madre mía vaya no compañera aunque la gente no quiera lleva la verdad de las mujeres porque no porjo la misma uvea ¡Suscríbete al canal!